Esta noche es La Voz y el Pensamiento, la reflexión al fin de semana del doctor Raimundo Tenorio Aguilar, profesor emérito del TEC de Monterrey. Doctor. Saludarte y bueno, Petróleos Mexicanos, como escuchamos, tomó este jueves la operación de la refinería de Deer Park en Texas. Luego de concluir la compra de la mitad de este activo a la empresa Shell, a quien Pemex le comprará el petróleo para procesar en esta planta durante los próximos 15 años. Mediante el desembolso de 1.192 millones de dólares pactados originalmente para esta adquisición. Según cifras oficiales, al tercer trimestre del 2021, Pemex Transformación Industrial, encargada de los procesos de refinación en México, registró pérdidas por más de 111 mil millones de pesos. Cifra que es 2.800% mayor a las pérdidas registradas en el mismo periodo de 2018. Sí, escuchó usted bien, 2.800 mayores las pérdidas en el 2021 y bueno, pues ahora con Deer Park, pues es de ignorar a cuánto pudieran alcanzar las pérdidas si Pemex no se pone las pilas. Para muchos, Carlos, esto es una señal de alarma. Sin embargo, para este gobierno parece no serlo porque tanto el señor Octavio Romero, el director de Pemex, anunció la eliminación de las exportaciones de petróleo para el año 2023, para que todo sea procesado internamente. Lo cual implicaría aún más pérdidas para la empresa y desde luego para los mexicanos. La ausencia de una visión estratégica de este gobierno le hizo pensar que la construcción de una refinería en Tabasco exclusivamente para refinar gasolinas sería la solución a la dependencia de la importación de gasolinas. No importando que en México cueste 36% más caro refinar un barril de gasolina. La refinería de Dos Bocas solo cuenta con un avance hasta hoy del 33%, muy alejado de las expectativas y del presupuesto original de 8.900 millones de dólares, porque ya se ha excedido en 3.600 millones de dólares adicionales y podría estar lista hasta el 2024 y que, por cierto, refinería 340 mil barriles equivalentes a lo que se refina hoy por día en Deer Park. Y, en efecto, usted que me escucha seguramente ya hizo cuentas claras y con todo lo que se va a gastar en Dos Bocas, podrían haberse comprado siete refinerías como la de Deer Park en Texas. Finalmente, déjeme decirle que refinar petróleo es y seguirá siendo altamente rentable, pero no para refinar gasolinas, sino derivados petroquímicos que se consumen hoy y se seguirán consumiendo crecientemente como los fertilizantes, los azufres, los cloros, los tereftalatos, los nitratos necesarios para convertirlos en pinturas, plaguicidas, telas sintéticas, asfalto, bolsas, envases, vajillas, cosméticos, perfumes, tintes para el cabello, prótesis, ceras, parafinas, detergentes, aditivos alimentarios, elementos de cocina, incluso algunos elementos de mobiliario, gaties tecnológicos, látex para los guantes quirúrgicos y de preservativos, sus lentes que tiene usted puestos como los míos, la carcasa de su computadora, de la pantalla plana, etcétera. Así que todavía se está a tiempo de reconvertir la inversión de una refinería para gasolinas inútil en el futuro cercano y si en cambio en una destiladora de petróleo y petroquímicos muy rentable, Carlos. Bueno, pues, ojalá te escuchen. Caray, es la falta de visión estratégica, Carlos. Este gobierno nació con una falta de visión estratégica y tiene una responsabilidad de ver hacia el futuro y lo que hace es ver hacia el pasado. Raimundo, que tengas un buen fin de semana. Te buscamos el próximo lunes. Cuídate mucho. Cómo no, sí. Mañana nos vemos en su casa. Muchas gracias. Es el doctor Raimundo Tenorio Aguilar. Y, bueno, pues, esa es su reflexión de lo que fue esa semana y particularmente la refinería Deer Park y cómo ve, cómo visualiza los pros y los contras de esta refinería y lo que tiene que ver con Dos Bocas, la inversión millonaria. Bueno, ya escuchó al doctor. Él le sabe muy bien y nos lo explica en forma muy clara. Bueno, ya escuchó al doctor Raimundo Tenorio Aguilar.